Hola como están y muy buenos días guapísimos, bichillitos y griatulitaas de Dios. Hoy les traigo pelis de terror espero que les guste. Las películas de terror son aquellas que por lo general suelen producir dos efectos sobre las personas. Risa, si la peli es muy mala, o acojone, si la peli acojona. En estas películas suelen aparecer personajes retirados de la sociedad y a veces resultan repetitivas. ¿Cuántas versiones de Drácula han hecho temblar a muchas generaciones? El pobre Drácula no es un pobre ancianito que perdió su dentadura en un viaje a Benidorm con el incerso y se puso una de psicópata descerebrado que no para de hacer gestos cuando oye la palabra y gaditos y por eso lo terminan matando. Personajes Los clásicos personajes de una película de terror son La chica guapa, cuya descripción física y mental suele ser normalmente la misma, muy básica. Medidas estándares, 90, 60 y 90, metro 80 de altura, pero especialmente debe cumplir un requisito esencial, debe ser rubia de bote y con el pelo hasta los hombros, que a pesar de nuestros deseos, nunca muere, o morirá. El psicópata marginado, que tiene varias modalidades, entre las que destacan el psicópata con motosierra, con katana de 2 metros, psicópata caníbal, el novio de la chica que gracias a nuestros deseos y a la ayuda del psicópata siempre muere. El friki, un tío marginado por la sociedad que curiosamente sabe cómo acabar con el asesino o conoce su historia. Al final de la peli se liga a la rubia tonta aprovechando la muerte de su novio, un dato interesante es que a pesar de no tener cualidades para nada siempre tiene la suerte de sobrevivir. Y luego están varios personajes secundarios. Por supuesto la palabra secundario quiere decir que allí no queda vivo ni el apuntador. Entre estos se destacan aquel que no cree en el monstruo o barra asesino, y muere de primero, la pareja que pierde la virginidad esa noche, y mueren los dos a la vez y el bromista, que a veces lo nombran antes de morir, y cuando muere, es de una de las formas más tontas o graciosas el extra negro que se diferencia de los demás extra porque, o bien muere primero, o muere de la manera más horrible, y no me van a decir que no. Momentos clave de la película 1. Una pandilla de chavales se van a pasar las vacaciones a una cabaña recóndita en casa a Dios, y que está rodeada de tumbas. Que oye, tú te puedes ir a marinador a un apartamento, con tu piscinita, tu terracita y tal. Pero no. 2. Los chavales se instalan, pasan la primera noche, y entonces ahí llega la parte mala. Aparece un cadáver, lo que da origen a la siguiente conversación. ¿Qué coño hace un cadáver ahí? Si además, acaba de abrir un ojo. Te toca Gabriel Oldesi. Y claro, encontrarte un cadáver por la noche, eso no mola nada. Entonces, uno de ellos dice no nos separemos chicos, ese es el primero en morir. Accidentalmente se queda solo y es cuando dice chicos. ¿Estáis ahí? Sabéis que este tipo de bromas no me gusta nada. Hay que joderse, menudos amigos, porque para pensar que en esos momentos te están gastando una broma es que te han puteado otras muchas veces. 3. Entonces es cuando empieza a desaparecer el resto de la gente, y al final, solo quedan la chica guapa y el novio. Entonces el novio, que ya estaba cantado que también iba a palmar, escucha unos ruidos en el soteano, y le dice a la chica voy a bajar a ver qué pasa. Que yo soy la chica, y ya lo mato yo allí, sin necesidad de ir al soteano, por subnormal recalcitrante. Bueno, por supuesto el chico muere descuartizado, y empieza a oírse un ruido en la escalera del sótano. 4. Entonces aparece un hombre cojo, con andrajos, y, he aquí un detalle muy importante y relevante para la aventura, con una motosierra en la mano, tal vez un machete. Obviamente, la chica se acojona, y echa a correr. Entonces, comienza una carrera muy emocionante. La chica corre para llegar al coche y pirarse echando leches, pero el coche, casualmente, queda en el culo del mundo, a 2 kilómetros de la casa, que tú te preguntas, vamos a ver, subnormales de mierda, si vais a vivir en esa chabola que está en medio de un descampado, ¿por qué no dejáis el coche al lado? 5. Usualmente esta es la cara de las víctimas del asesino en turno pero el loco de la motosierra la persigue, cojeando, y parece que la chica va a conseguir escapar, pero resbala y cae. Sigue corriendo, y vuelve a resbalar. Y así durante un buen cuarto de hora, que el director necesitaba para que le aceptasen la peli como largometraje. Y entonces, en ese momento, tú te fijas en el psicópata de la motosierra. ¿Te fijas y piensas, este pobre hombre, que es de su vida, que hace cuando no van 4 anormales a la cabaña, diseca a sus víctimas, y este hombre, lleva toda su vida dedicándose a lo mismo? ¿Acaso nació con una motosierra en vez de un pan debajo del brazo? ¿Por qué cojones cojea? ¿Por qué oye, tú puedes estar cabreado con el mundo, pero ponerte a matar gente con una motosierra? Son preguntas que surgen. 5. Entonces ya, cuando la chica tropezó y cayó 16 veces, por fin llega al puto coche, que es un 600 del año la pera. Y saca un manojo de lo menos 50 llaves. Otro motivo por el que deseas que la chica muera de una puñetera vez. Pero encuentra la llave, y abre. Se mete en el coche, y empieza a buscar otra media hora la llave de arranque. 6. Entonces ya, la tía ve venir al de la motosierra, que por la acción de la inercia ha dejado de cojear, y se le sube al coche. 7. Pero la tía arranca, el paisa se cae y lo atropella, y la tía ya se ve a salvo. Y cuando todo parece haber acabado, enfocan el cadáver del loco asesino, entonces hay tres posibilidades. 8. Era uno de ellos, normalmente el novio de la que se salva. 9. El cuerpo inerte del muerto cierra el puño, dejando así la posibilidad de segunda parte de la película. Los dos casos anteriores juntos, en la segunda película el novio vuelve para vengar la muerte de su padre o algo por el estilo. Y entonces acaba la película, dejando a algunos espectadores desilusionados, pues esperaban y querían una muerte violenta por parte de la chica, y a otros confusos, preguntándose por qué cojones pagaron entrada para ver aquello. Además, nos preguntamos también, y ahora, ¿qué trámites usan para certificar la muerte de los cuatro anormales? Imaginad. Oiga, he ido con tres gilipondios a una caza fantasma y los han matado a todos menos a mí. ¿Puedo poner una denuncia? Véase también película de terror 2. La secuela película de terror 3. La secuela que cierra la trilogía innecesariamente. A veces, este hombre aparece en las películas terror, y da miedo, pero gracias a Dios lo matan al final. ¡Suscríbete al canal!